El torno no puede saltar con los primeros y el torno no puede saltar con los primeros y el torno no puede saltar con los primeros. Bueno, el hombre que está aquí saltar la bomba de un lado 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 de otro. A coger a la cosa que está aquí, vosotros tenéis que pensar en lo que tiene que coger. Lo cogerá. Y dando bombas... Pues si pensé en la plaza. Pues si pensé en la plaza. Y dando bombas, hasta el lado de la otra, hasta el siguiente lado de un día, ¿vale? O sea, cuando coja algo, los dos van en una bomba como a la vez, ¿vale? Saltando con los dos una misma bomba. Y bueno, el que sea la fanoria, porque como hemos interpretado en la parte, les voy a encontrar, porque tengo una fanoria, que salgo mejor de con esto y que salgo mejor de con esto, ¿vale? Voy a dar... Voy a dar... Voy a dar un poquito ahí para que se quede. Solo digo, que queréis que coger algo y a lo mejor, cuando lo interese, y volverlo a coger. Bueno. ¡Suelta de sal. Projeto de sal. ¡Suelta de sal. ¡Se Alan perdió! ¡Al pegué nao! ¡Pues del video! ¡Si es genial o no! ¡Suelta de sal. ¡Eres de sal casual! ¡Gracias! ¡Gracias!